¡Gracias! 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 ¡Para aquí!!! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Aquí estamos en Bellavista alegrándonos un rato! Miren, así se ve el paisaje en esta hermosa tarde. ¡Aquí andamos alegrándonos ya que pues mientras hay vida hay que disfrutar de la alegría, hay que distraerse, hay que divertirse, hay que reírse hasta donde ya no. No, porque no sabemos, no sabemos que nos puede pasar el día de mañana, pero mientras tengamos a Dios, Dios es primero en nuestra vida. Y pues más que nada hay saludos para todos. Miren, en esta hermosa tarde pues ya nos dio chance un poco el agua que no ha llovido, porque siempre es a la una de la tarde, dos, ya empieza a llover. Pero ahorita nos está dando una buena oportunidad el tiempo, ahorita no ha llovido. Ok, aquí por este rumbo tenemos la escuela secundaria técnica. Y pues por este rumbo aquí podemos, es la calle principal para llegar al parque central. Y pues aquí la calle principal que va arrinconada, para todos los que vayan arrinconada. Ok, salud para todos y buenas tardes.